¿Qué tal, queridos? Qué gusto saludarles esta noche. Reciban un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. Sin duda alguna, alguna vez hemos orado de manera privada y hemos clamado a Dios, agonizando muchas veces delante de Dios en súplica y ruego. Porque Jesús dijo que debemos cerrar nuestra puerta y orar a nuestro Padre que está en secreto. Y nuestro Padre que ve en secreto también nos recompensará en público. Pero Jesús también dijo además que debemos ponernos de acuerdo para pedir algo a nuestro Padre Celestial y nuestro Padre Celestial nos contestará nuestras peticiones. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, en el nombre de Jesús, allí está Él en medio. Esta experiencia de intimidad, de privacidad con Dios, de intimidad con Dios, es necesario en nuestra experiencia de fe. Pero también la experiencia de orar con otros, apoyándonos mutuamente, con personas que empatizan con nuestras necesidades y también con nuestra fe, orando a nuestro Padre Celestial. Esta noche tenemos una invitada especial que tiene la experiencia de fe de la oración íntima con Dios, pero también pertenece a un grupo, las guerreras de la oración. Y nos compartirá cómo Dios se ha manifestado tanto en uno como en otro plano. Porque Él es el Dios de lo imposible, nuestro Dios Padre Eterno y Príncipe de Paz, a quien damos la gloria. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Mucho interés en todo lo que nos pasa y quiere guiarnos a una experiencia superior con Él a través de la oración privada, pero también a través de la oración con otros que son hijos de Dios y que se ponen de acuerdo con nosotros para orar a nuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro Padre que está en los cielos nos va a recompensar en público, porque Él es el Dios de lo imposible. Esta noche vamos a hablar de esto con Minerva Barrera. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, Minerva. Gracias por acceder a nuestra invitación y estar con nosotros glorificando a Dios. Así es. Gracias. Cuéntanos algo de ti, de tu familia. Cómo aprendiste a orar. Sí. Bueno, yo, Pastor, mi madre fue adventista. Mi papá no es. Pero en casa yo veía a mi madre orar. Ella oraba siempre por nosotros y nos llamaba a los cuatro hijos a orar con ella. Alguna vez tuvimos una crisis fuerte en la familia y mi madre nunca faltó y nos llevaba a los cuatro hijos que éramos pequeños, como de ocho y nueve años, a la iglesia a orar. Y ahí ella me enseñó que Dios contesta nuestras oraciones, Dios las escucha y Dios tiene cuidado de nosotros. Pero también aquí en la universidad. Yo estudié, soy licenciada en nutrición y mi experiencia de la universidad también aquí en la universidad en el campo de fútbol se hacía un bando de oración a las cinco de la mañana y luego a las ocho y media de la noche antes de entrar al dormitorio. Y esos dos momentos de oración nunca me los perdí. Mientras fui alumna de la universidad, nunca me los perdí. Era venir a desahogarle a Dios nuestras necesidades, nuestros problemas. Y bueno, yo fui una estudiante con necesidades económicas, pero Dios nos sacó adelante y suplió cada semestre. Amén, amén, amén. ¿Qué ha llegado a ser para ti, Minerva, la oración? La oración es mi aliento para comunicarme con Dios, para dejarle toda mi vida en sus manos. Cada día, cada día. Hoy mi familia son mis dos hijos y yo aprendí que si yo clamo a Dios, el Señor me va a proteger a mis dos hijos. Amén. Y lo ha hecho hasta ahora. Alfonso tiene 21 años y Ailín tiene 14 y el Señor no nos ha abandonado, nos cuida permanentemente. Pero quisiera platicarle una anécdota, Pastor. Cuando yo estuve aquí estudiante, ya casi al terminar la carrera, hubo un congreso de directoras de servicios de alimentos de la División Interamericana. Y vinieron directoras de los servicios de alimentos de las universidades adventistas de Interamérica. Ahí las maestras nos asignaron acompañar y dar un recorrido a la universidad a cada una de las directoras. A mí me tocó una hermana que venía de Puerto Rico. Así que tuvimos una convivencia como por 15 días, algo así. No recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero ella era una mujer muy linda, muy cariñosa y muy cristiana. Y me invitó, me preguntó que cuándo iba a graduar. Entonces ya estábamos en el último semestre para graduar y me dijo, ¿no te gustaría ir a estudiar, a hacer tu servicio social a Puerto Rico? Claro que sí, me llenó de ilusión esa oportunidad. Y cuando yo le comuniqué esto vía telefónica a mis padres, mi papá me dijo que era una situación que me invitaba que yo fuera para allá, a México, a platicarlo con él. Y que no podía ser así. O sea, que no estaba de acuerdo, se oponía terminantemente a que no fueras a Puerto Rico. Así es, porque él sentía que, primero, pues ya habían pasado seis años aquí y lo que tenía que hacer era regresar a México. Él no es adventista, entonces no iba a entender una oportunidad de trabajo, de conocer, ¿verdad? Y el decirme que tenía que ir yo hasta la ciudad, él sabía que yo no iba a poder. Porque él no me dijo, ven, te mando el dinero para el pasaje, ¿no? Y vamos a platicarlo. Así que yo tuve que, yo clamé a Dios y le dije, padre mío, tú sabes cuántas ganas tengo de ir. Es una oportunidad que tú me das. Y le platiqué a la directora, que era la maestra Betty de Cortés. Y me dijo, bueno, si tu papá te está diciendo que vayas, ve, maestra, pero no tengo dinero, ve a colportar. Me animó ella y dije, sí. ¿Qué es colportar? Vender libros, ofrecer a la gente el mensaje de salvación a través de la literatura. Muy bien. Y eso hice pastor. Me fui todo un día a Monterrey a trabajar junto con una amiga. Y por la noche alcanzamos a juntar el dinero para nuestro pasaje. Así que me fui a México, pero yo empecé a orar aquí. La familia Velázquez también oraba por mí porque ellos sabían que era una ilusión muy grande para mí. Y mi directora también me acompañó a orar esos momentos. En el viaje de 11 horas de camino a la ciudad de Monterrey en autobús, también fui orando. Me acuerdo que fue un viernes. Yo llegué por la tarde. Mi papá llegó tarde. Yo creo que con la intención de no hablar del tema. El sábado fui con mi familia a la iglesia. Y el sábado, yo me acuerdo, pastor, que le pedía a Dios en oración que si me permitía ir, me permitiera verlo. Al Señor, su rostro. Yo sé que era un atrevimiento muy grande, pero para mí era muy importante esa oración. Esa respuesta, ¿verdad? Que Dios me permitía ir, que mi padre aceptara que yo fuera y que regresara sin ninguna novedad. ¿Verdad? Que pudiera ir mis ocho meses de servicio social y regresara. Así que ese sábado, cuando fui a la iglesia, yo asistí a la iglesia de Padierna en la Ciudad de México. Y quienes conocen allí saben que hay que subir la escalera para subir al atrio principal. Y lo primero que se ve cuando uno sube es una cortina, que creo que ahora ya no hay cortina, pero una cortina con ror de olivo. Y cuando yo iba subiendo, yo vi reflejada la cara de Jesús, pero como una silueta. Yo sé que no estaba ahí, pero Él me permitió verlo. Y yo sentí esa certeza en mi corazón de que Dios me estaba diciendo, vas a ir. Amén. Vas a ir, ¿verdad? Y ese sábado por la noche yo platiqué con mi papá. Claro, mi papá se puso un poquito de resistencia. Estaba mi mamá conmigo. Mi mamá, que fue adventista, sabía mi anhelo. Ella me animó mucho a venir a estudiar. Y mi papá dijo, bueno, si tu mamá está de acuerdo, entonces está bien, puedes ir. Esa misma noche tomé mi camión de regreso aquí a la Montemorelos para notificarle a mi directora que sí podía ir. Que sí te habían dado permiso. Que sí me había dado permiso, porque yo le había dicho a la maestra, ¿saben qué? Yo creo que mejor busque otra compañera que vaya. Mi papá me dijo que no. Y me está diciendo que vaya a la ciudad. Y ella me dijo, vamos a orar, la oportunidad está para ti. Ve y yo te voy a acompañar ahora. Y regresé con la buena noticia que Dios me estaba respondiendo. En esta anécdota de tu oración de fe, puedo notar que hubo un grupo de personas que estaba orando por ti, que te aman, que deseaban lo mejor, que sabían que estabas haciendo bien y que era una gran oportunidad para tu desarrollo y para el servicio que puedas prestar a otros. Sí, pastor. Y al mismo tiempo un clamor fuerte de tu parte, de manera íntima, pidiendo a Dios que si fuera su voluntad, tú irías. Aún, digámoslo así, que pudiera cambiar el corazón o la decisión de tu papá, que estaba realmente bien decidido a no dejarte ir. Y entonces fuiste el sábado a la iglesia y en una especie de manifestación, Dios te dijo, aquí estoy. Así es, vas a ir. Y fue como un presagio de que tu oración sería contestada. Así es, pastor. Vas a ir. Así es, vas a ir. Yo escuché una voz que me dijo, vas a ir. Vi la silueta en la cortina y escuché una voz que me decía, vas a ir. Vas a ir. Minerva, en este programa acostumbramos a formar grupos de oración. Sí. Y se han formado varios grupos de oración y nos hemos unido por orar los unos por los otros. Y es la idea de que todos nosotros nos integremos a orar los unos por los otros. Porque hay un fenómeno fabuloso que sucede cuando uno ora por otros. Así es. Que te olvidas de ti mismo y dejas que el Espíritu de Dios te use clamando, intercediendo por otras personas, por sus necesidades. Y produce como un gozo indecible de ver la manifestación y el poder de Dios brillar. Y que otros alaben a Dios. Por eso este programa invitamos a que envíen sus pedidos de oración. Y también, si Dios ha hecho maravillas en tu vida, ¿por qué quedarte callado? Vamos a gritarlo a los cuatro vientos. Porque Dios es Dios de milagro, digno de nuestra más grande adoración y exaltación. Por lo tanto, invitamos a todos ustedes a que envíen a los medios que pasan en pantalla sus pedidos de oración y sus agradecimientos. Que aquí los daremos a conocer para que nos unamos, formemos grupos de oración intercediendo los unos por los otros. Es un fenómeno maravilloso. Sí. ¿Cómo has vivido esa experiencia de pertenecer a un grupo como las guerreras de la oración? Sí, pues muy bonito, muy intenso en esta pandemia. Y muy importante en esta pandemia. Porque, ¿quién más que Dios para sostenerte en medio de estos encerramientos que tuvimos, verdad? Así es, de esta crisis tan fuerte, ¿verdad? Ya no recuerdo cuántos años hace que Fanny nos invitó a formar este grupo. Varias hermanas de aquí de la universidad, miembros de la iglesia. Y antes de la pandemia nos reuníamos en el jardín de oración. Todos los domingos a las seis de la mañana. Primero empezamos como diez personas y luego éramos veinte y luego treinta. En algún momento puso Fanny una piedrita con cada uno de nuestros nombres ahí. Y ha sido muy bonito tomarnos de la mano con muchas hermanas, orar con ellas, orar por ellas, orar por mí. Yo el año pasado, mi hijo fue a Estados Unidos, estuvo buena parte de enero a octubre del año pasado. Y todos los domingos mi oración era mi hijo, que Dios cuide a mi hijo. Y ya todas las hermanas aprendieron el nombre de mi hijo, porque ellas sabían que era prioridad de oración. Y también acercarnos a ellas cuando tienen algún problema y darnos un abrazo. Lo hemos vivido muy bonito, muy intenso. Cuando algunas de ellas recibieron la respuesta de oración, que todas clamamos por salud, por la enfermedad de un hijo, por un esposo enfermo, ha sido muy bonito. Muy reconfortante. Eso nos ha unido más, como mujeres y como amigas. Y ha fortalecido tu fe en el Dios de lo imposible, que aparte de ser omnipotente, con todos los recursos, también es tu papá, tu padre celestial, amoroso, tierno. Así es. Profundamente compasivo por nuestras necesidades y que a través de esa amistad con él en oración, podamos llegar a ser semejantes a él, canales de bendición en este mundo. Así es. Qué maravilloso. Sí, sí. Las hermanas, tenemos un grupo de WhatsApp y nos comunicamos, nos animamos, oramos unas por otras y nos visitamos también. Antes de la pandemia orábamos semanalmente por una y el día viernes la visitábamos. Y a mí me tocó también que me visitaran en mi casa. Hacía encuentros de mujeres muy bonitos. Nosotros fortalecemos mucho nuestra fe. Amén. Así es. Es maravilloso cómo Dios nos va guiando, cómo Dios va haciendo manifestaciones que nos dejan ver. Aquí estoy, hija. Así es. En pequeños detalles, pero para nosotros importantes. Y él no nos deja, no nos desampara. Es real. Al, sentimos su brazo de amor muchas veces manifestado en aquellos que oran por ti, como tú dices. Yo creo que nadie debería quedar solo o sola sin estar en un grupo de oración. Así es, pastor. Yo creo que todos necesitamos satisfacer nuestra hambre, nuestra hambre del amor de Dios manifestado también en el hambre de amor por los unos con los otros. Así es. Como un mandato divino, ¿verdad? De darnos una palabra de ánimo, de recordarnos Dios está en medio de nuestros problemas, ¿verdad? Porque a veces en medio de las crisis creemos que estamos solos. Y es muy bueno saber que tienes un grupo de amigas que ora por ti y que ellas sepan que hay una amiga también que ora, ¿verdad? En esta pandemia que hemos estado tan aislados todos, tan con crisis financieras, quizá algunos, ¿no? Sin trabajo. Es por reconfrontarte. Les animamos a que vengan y se incluyan al grupo de guerreras de oración. Encontrarán amigas y hermanas. Fíjate que hay varios grupos, están las, el miércoles pasado una persona nos dijo, he formado un grupo de oración y tiene 13 personas. Ah, muy bien. Y yo sé también de Elisa González también que tiene otro grupo de oración y ojalá que haya mucho y que no solamente las mujeres, también los caballeros puedan hacer sus grupos de oración, familias, amigos, que nadie quede solo en este mundo. No hay razón para sentirnos solos porque tenemos, somos parte de una gran familia universal y tenemos a un padre amante que nos arropa en sus brazos de amor y manifiesta su gracia a través de la oración todos los días de la vida. Y eso es maravilloso. Cuéntanos alguna historia más, algo que tú hayas visto como Dios se ha manifestado diciéndote aquí estoy, hija, no tengas miedo. Yo supliré todo lo que te falta de acuerdo a las riquezas. De su bondad. De su bondad, ¿no? Así es, sí, pastor. Pues hay muchas anécdotas, pero, por ejemplo, tengo en mente mis hijos en una respuesta de oración. Alfonso tardó cinco años en llegar a mi vida, mi hijo mayor, y fueron cinco años intensos de mucha oración, de mucha oración. Y Dios concedió su voluntad en mi vida y en la de su padre y nos regaló este hijo querido, ¿no? Y también Ailín. Ailín pasaron seis años y medio más para que ella naciera. Cuando yo estaba embarazada de Ailín, yo le pedí a Dios que me diera una niña. Su papá me decía, ¿tú qué quieres? ¿Un niño o una niña? Y mi respuesta hacia él siempre fue, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Pero cuando yo decía eso, yo decía, Señor, tú sabes que yo quiero una niña. Y el papá decía, vamos a buscar el nombre del niño. Y yo le decía, elígelo tú, está bien, tú, tú, tú. Y me decía, ¿y si es niña? También, elígelo tú, lo que Dios quiera, tú ten el privilegio de ponerle el nombre. Pero siempre, pastor, siempre mi oración era una niña y Dios me concedió mi hija. Un niño y una niña. Un niño y una niña. Como le pedí al Señor, así fue. Y otra oración que Dios me contestó, pastor, también yo tengo siete años de radicar aquí en Montemorelos, fue pedirle que me permitiera el privilegio de ver descansar a mi mamá. Cuando el Señor la llamara al descanso, yo quería estar con ella, que me diera ese privilegio. Y durante siete años, seis años, fue así. Señor, por favor, nosotros, mi mamá no tuvo el privilegio de ver a su mamá. Y nos impactó mucho nuestra vida de los hijos. Fue muy doloroso verla llorar por mucho tiempo porque no pudo estar el momento de su muerte. Y cuando yo me vine para acá, le decía, Señor, por favor, permíteme ver esto. Y mi madre cumplió ayer un año que el Señor la llamó al descanso. Fue una mujer muy buena. Fue también una guerrera de oración. Siempre oraba por sus hijos. Si no fuera por ella, los hijos no estaríamos dentro de la iglesia. Ella agarró la fe para su familia, o sea, hermanos, y luego para su propia familia, sus hijos. Y ella, tenemos muchos ejemplos, muy buenos ejemplos de ella. Así que Dios me concedió, Pastor. Yo fui hace un año, estuve los últimos cuatro días de su vida con ella, abrazándola, escuchándola, orando con ella, cantándole, leyéndole la palabra de Dios. Y fue un regalo que Dios también me dio. Una oración contestada. Yo no sabía cuántos años iba a orar por eso, pero Dios me contestó. Amén, gloria a Dios. Yo veo tu experiencia demasiado profunda con Dios, que realmente inspira. Continúa con esa experiencia con Dios, maravillosa, a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios, y la testificación que precisamente hacemos a través de este programa también. Así que, mientras ustedes, queridos, queridas, envían sus agradecimientos para que glorifiquemos juntos a Dios, y también sus pedidos de oración para que oremos los unos por los otros, vamos a escuchar una interpretación musical de Pierre Arnel que nos inspire a buscar su rostro, como Minerva miró el rostro de Jesús en la iglesia. Escuchemos. Gracias por ver el video. 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 Queridos, nos han pedido que oremos por Julio Vera. Él ya está en franca recuperación después de su quimioterapia, pero necesita también continuar, que continuemos orando por él. No se olviden de continuar orando por aquellos que sufren en medio del combate en Ucrania, necesitan nuestras oraciones y nuestro apoyo material. Hay diferentes instancias donde se pueden hacer algunos donativos para ayudar a estas personas en problemas. También nos han dicho buenas noches. Si te pueden hacer, si te pueden hacer, si te pueden hacer unidos, si te pueden hacer unidos, si te pueden hacer un grupo de oración. Buenas noches, si te pueden hacer unidos. Buenas noches, si te pueden hacer unidos. Vamos a decir, si te pueden hacer unidos. Buenas noches, si te pueden hacer unidos. Noemí Hernández, gracias a Dios por el regalo de poder contactarnos con él. Ruego de sus oraciones por mis dos hijos para que puedan regresar a confiar en Dios. Además, pido por trabajo para uno de ellos. Así que vamos a orar. Desde luego, Noemí. Sidinei Alves de Oliveira. ¿Cómo estás, Sidinei? Buenas noches, nos dice. Soy de San Leopoldo, Río Grande del Sur, Brasil. Pido oración por Gesi y su cirugía por un aneurisma en la cabeza. Vamos a estar orando por esta persona, Gesi, por su cirugía, para que Dios vaya dirigiendo su recuperación. Francisco Ayala, por favor, pidan por Antonio, quien está en cuidados intensivos, entubado en un ventilador. Oremos para que Dios lo restaure en buena salud. Se encuentra en San Francisco, California. Así que vamos a orar por Francisco y durante toda esta semana no vamos a dejar a Francisco para que Dios nos use Francisco para que Antonio pueda salir adelante en este problema que también aflige a Francisco. Y eso es lo interesante, que el que pide también recibe bendición de Dios. María Contreras, por favor, oren para que mis hijos vuelvan a la iglesia. Sus nombres son Hugo, Abraham y Samuel Pardo Contreras. Desde luego, no los vamos a dejar, María. Vamos a estar orando contigo y mucha gente estará intercediendo por ellos. Araceli Caché o Caché le ruego oración por mis nietos para que Dios abra las posibilidades de que en este año puedan asistir a una escuela de nuestra iglesia porque están en escuela pública. Claro, es la voluntad de Dios y vamos a estar orando. Araceli por estos pedidos de oración que tú tienes, ¿verdad? Que Dios abra esas posibilidades que tú mencionas para que tus nietos puedan gozar de una educación cristiana. No sé si haya algún pedido más de oración, pero todos les invito a que podamos inclinar al rostro allá donde estás. Y le voy a pedir a Minerva que nos dirija en una oración. Sí, puedo leer. Quisiera compartir, Pastor, la palabra de Dios en el Salmo 88.1 dice, Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Hagamos nuestra oración con el deseo de que Dios responda, nuestra plegaria. Que Dios escuche y que nuestro clamor llegue hasta su presencia. Vamos a orar. Esta noche, querido Padre, te damos muchas gracias porque en tu amor y misericordia tú sustentas nuestras vidas, nos llenas del gozo de tu presencia. Y queremos pedirte, Señor, queremos poner en tus divinas manos cada una de las peticiones que se han leído en esta ocasión. Tengo en mente el recuerdo a Arnulfo. Él está solicitando que oremos por él. Señor, deseamos que él te encuentre, te conozca y su pensamiento y su vida sean dirigidos por ti. Permite que esta crisis de depresión en la que él se encuentra pueda pasar muy pronto, Señor. Que él te reconozca como su médico, como su sanador, como su mejor amigo, Señor. Y que esta crisis pase muy pronto. La mayoría de las peticiones que se han solicitado por Samuel, por los nietos de la hermana, por Antonio que vive en San Francisco, por Julio César Vera, Señor, te pedimos por todos ellos que tu mano divina poseen su cuerpo y que recuperen su salud, Señor, y que sea hecha tu voluntad en sus vidas. Tú conoces hoy los dolores o los síntomas que ellos tienen, Señor. Tú conoces cada célula de su cuerpo. Por eso te suplicamos, Padre, que escuches nuestra plegaria y que la respondas, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad. Por cada uno de nuestros hijos, Señor. Por cada uno de los hermanos que inclinan su rostro. Por cada necesidad. Por cada alma que está sufriendo. Dales tú, Señor, la certeza de tu presencia en sus vidas. Y dales el gozo de la salvación. Anhelamos ese día, Señor. Ese día cuando tú vengas a recibir a tus redimidos. Que cada día sintamos tu presencia y tu compañía con nosotros, Señor. Que nunca nada ni nadie nos aleje de tu presencia. Y que podamos cada día, Señor, buscarte en oración. Porque tú eres la fuente de vida. Tú eres nuestro Padre celestial. Tú eres nuestro Salvador. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Minerva, por esta linda oración. Así que hemos dejado ya una promesa de promesas que tú tienes en tu corazón y que clamas a Dios. Está en... Salmos 88.1 Salmo 88.1 Así que en oración meditemos en esta maravillosa promesa de que Dios nos va a escuchar nuestros pedidos de oración. Cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, bajo la influencia de su Espíritu. Cuando oramos y clamamos a Dios en oraciones íntimas, personales. Como también cuando oramos los unos por los otros, dos o más, unidos en su nombre y que estén de acuerdo en pedir algo, el Padre celestial les concederá cuando va dirigido en el nombre de Jesús. Dios, me despido de ustedes con la bendición de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.